Másicos suelos Desarrollo A partir de Vamos a bañar Si pues vamos ya. Yo así como ando me voy a tirar. Yo el piso que me dio la Yolanda aquí lo ando. No creo que se me caiga. Si usted quiere bañarse así. Verla. Me da ganas de bañarse así con el mar que ando para irme. Si se va afuera con ese otro, con el mojado se puede ir. Y usted lo va a cambiar. No, yo afuera me voy a ir. Pues si. Verlo. Pues me lo como. Le dio fin a la semilla del mango. Ajá. Este no voy a hablar. No voy a grabar la tina. Es que la asamble ahí. Vamos. Pase. Si no te vas a bañarse como el mango. Ah pues si. Relajado. Relajado como el mango. Vamonos. Pero ese mango es bien raro. Ajá. Es un mango maduro bien raro. Si, no le digo pues que el madurarse se hace bien raro. Pero así que chucas, mire el agua. Ajá. Pero es que el agua si se ve chuca. Si, no le digo. Y eso por qué se hace bien raro. Ya me viene, venía una gran creciente ahí. No, pero esta es una chuquera de creciente. ¿Se ha vuelvo a sacar alguna tonta? Ah, si, eso si, tal vez. Uy. Que vaya todo el río ayer. O ahora. El naranjo. Este es ayer. Vamos a ver. Aquí ya ha hecho una vez. La vez que yo vivo en raro. Si. Que yo vivo allá también. Ahora que parió la salva en la comienza. Si. Esa vez. Esa vez, Juan. Esa vez, ajá. Esa vez, ajá. Miren ahí voy a mostrarle el río y aquí también le voy a mostrar otro río. Aquí la malga, no? Si. Ahí le voy a mostrar también el otro río, le digo yo. Y aquí están en la mangueada. Deme un. ¿De qué onda esta pose? No, tanto tiene. Ahorita lo mismo. O que se va, el que viene. Pero que salado lo dejó. Miren. Son pocos salados. Miren, yo creo que están los que van a dañar. Porque yo no puedo nadar, les voy a aclarar eso ahorita. Tapacho. No, pero está para chico. Pero miren, esa huechiquilla. Pero miren, eso es una poza que ha quedado aquí, lo choco. Porque miren, ya como va. Como que haces, no le corre mucho el agua, eh. Porque como ya se le entiende. Ajá. O que son un gran bejuco, así como aquello, aquí. Enrolla esos bejuco. Y usted gran... Miren, es chico, ¿eh? Este mangos que no paga recursos porque ya está muy maduro y ya va a salir. Cuando uno está cenizando. No, no está perdido, cuando le haces así y le dicen. ¿Y qué? Amos, estoy comiendo. Ahora que no está ac 40. Ya me voy. Hay una semilla. Bueno, está bueno. Está empezando a agregar carne. Porque no se va a caer. Hay aire. Es que es mejor caer. Yo quiero aguame. espero que me lleve el curso porque yo hice todo mango, imagínense la repetición de mango con leche mango con leche no puede nadar usted por ahí meten, ahí están unas piedras pero nada más metas y agarres de las piedras y pataleyes nada más así los dolieron en seco pues sí mira gran chimbomberos 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 porque usted era tan chica ya se han hecho seco aquí seca está prohibido hacer ¿quién dice? porque aquí se hacen seco y alguien mal alguien que tenga odio a esa persona llama a la policía se llevan presa pero ¿y por qué? porque le echan veneno al río y no matan solo a los animales grandes no que matan a los animales chiquitos porque ellos eran chiquitos también allá en San Antonio y otra cosa fuera de que no le echaban nada al río pero le echan y matan entonces hacen la seca y le echan veneno y le echan veneno arriba ah pues por eso está prohibido porque donde nosotros hacen la seca pero la seca nomás no le echan veneno arriba pues eso sí porque se muere agarran al animal grande y los chiquitos no se mueren y hasta los chiquitos van a colar sí porque ya hacen la seca pero siempre le echan sí hombre como que no ay que mascarilla ¿qué andas? ¿tina? ¿qué le recortarán a ustedes? ah sepado ¿qué le va a dar la tina? para que le dé igual que yo ahora que están pegaditos no estamos arreglados ¿y usted comió de mi? ¿por qué me va a arder la tina? ¿crees que vuelva a ella? no salís a las piernas te vayas a tirar tina porque ahí abajo pueden haber piedras me va a churrutar tina este también Natalia te vayas a tirar porque ahí pueden haber piedras ¿ahí te voy a dejarlo? bájate así y toca primero denle pues no voy a ir de panza démele pues eres la persona ideal con la que quiero quedarme y como me hace fuma ay la y lodo ay no y eres mi otra mitad ahí nomasito se quedan y te quiero que a mi lado bueno como se atascan de manga no que todo ya en realidad perdón me lo voy a follar entonces enrolla la mazata enséñenle a la Yuri ve no creo que no pueda Yuridia no puedo que de gracia dijo tío oye es prohibido tina que no oye pero no pero con la tarraia no con la tarraia no la tarraia la tarraia y que es la tarraia está bondo pues sumase a ver donde llega ay no no ni está bondo Yuri metase hombre no creo que se ahogue aquí ve usted es alta mire ve aquí yo parada estoy vaya metase ve usted es más alta que yo que rica el agua vengase no hay rinada si no a ti puede nadar con ese caludo porque está muy chato así como garra patada mire usted acuérdese garra patada garra patada y le va dando aquí aquí cuando traje el río se pone aquí se pone aquí 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 andamos en el cantón de la Sandra este río es el que pasa allá por el paso ahí nos vinimos por el otro lado porque como están arreglando ahí el río ese están arreglando el paso ahí dicen que han cerrado la calle pero está la otra opción de la otra calle solo que esa calle como ustedes vieron está un poco fea es más vuelta pero igual siempre puede salir uno para abajo no que venía dispuesta todo en el canal ya me lo puse la Natalia me dio el anillo quien lo ando ve que me lo cuide pues lo mato dele pues yo ando bien bañada a la casa a la casa ven a jugar si yo también ando bañada a un suelo hubiéramos traído un suelo hubiéramos traído yo traje un champucito para allá amor y aquí es revolución se va a hacer lo que pasa es que es que con anta rayas con anta rayas con anta rayas de la cruz de para allá de la cruz de la gente aquí no siento nada no pero está pachito está pachito no veo que las andres que es pequeña estaba parada ahí pues pero estaba parada estaba pero ahí no veo aquí está el pechito repúe a la violada venga siempre para llevar para allá entonces para que no se hubiera mojado enseñale a bichas enseñenle a ustedes como le haga para la ave solo chapa vaya vaya solo patalea no más hombre no se va a caer y no va a caer es que con las manos no se va a caer es que con las manos no se va a caer párase Sandra párase allí vaya a ver y usted es mamá y como se va a ahogar allí pues si dice yo tiene que para donde está la Sandra mire la tienda como que es sapo le hace mire ay se pareja la toffee yo no puedo mucho garra, patada y lo que igual que así no puedo pero por ahí andas vaya pero me decía pues si de manera ya no me hago tan rápido esposa anda si no me meto porque ahí si ya no Es que ella en la prisión, creo que se salta a paso. Tiene que salir. No, pero ahí está Pachito. ¿Usted por qué el miedo? ¿A usted el miedo? ¿A la jodiendo que ahí está Pachito? Ajá, mire, de aquí para. Es que ella traga agua así, me ha escapado a ahogar. Por eso me da miedo. Pero yo, ¿cómo va a tra... Si a usted, a usted por aquí le llega la... Ustedes fuimos a la poza de allá abajo. Ajá. Y este... Y yo me empujo con el grupo del loro. Y el loro me empujó y ya me estaba ahogando. Porque él pensó que yo ganaste, que no me quería meter. Y él me agarra, mire. Pues en la tirada yo sentí bonita, pero no, ya no me pude salir. Y él me estaba ahogando y yo pensaba, sí, yo bromeando, ¿sabes? No me creían que no podía. ¿Y qué hacían? ¿Y usted por ahí le trae a su sábio? Porque nunca, nunca le metió a su sábio. Porque no, ya se tiene, no puedo. ¿Y cómo voy a aprender en aquel río? Yo creo que yo aprendí aquí a poquito, porque yo... Este... ¿Es que este lago le hace daño? que barbaridad, que desgracia tienen ahí las bichas, a ver qué están haciendo ahí gira el agua gira el agua a mí me daño enfermo y ahorita me daño el agua ando con la que manda ando malo el cartón, yo ahorita no puedo bañar ya anda buscando la tina que hartarse son buenos, son buenos pero son feos a la misma vez al tanto comer da dolor de cabeza y vómito de las piedras agárrense no, es que piense que cuando yo estoy metida en el agua yo siento que ya no puedo respirar porque por el culo respire porque la vaca pues sí, como arroba, pero cuando me llega aquí ay, una escupida ya me caí en la cabeza es que usted tiene menos hogares como las vacas ¿ya? ajá no, tampoco ahí se le mete el agua 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 mira la tina como nada ahí, de paradita está ahí nadando no, yo, yo me la pedido también no, yo me la pedido más entonces metemos después ya están Time ya son las 5 de la tarde Así es Vámonos porque tenemos Vamos a avisar del en vivo Vamos a ir en vivo ahora Hoy si llevamos videos atrasados De veras Que hoy si tenemos videos atrasados Hoy si hay material Tenemos bastantes videos Disculpe el caso que no los estamos haciendo el mero día Pero hasta hay un video donde yo estoy bailando Y no lo hemos subido La tina está bailando en hilo Tienes que estar pendientes de ahí Porque va a salir La Sandra baila punta Ese video todavía falta Ella no se puede subir y no le ayuda Verla Es la tina Este mango no lo vamos a comer Ya no quiero Yo lo voy a botar Que pecado lo que va a hacer Si Como se lo No hay lluvia no se llaman No hay lluvia no se llaman Me comió que era un chibola La tina está inflando la paga No tío no va a querer mango pues Ah Que dice Se lo comamos Se lo comamos No A fuera el agua bote Yo pensé que ya no me va a pasar Ah no tíralo para afuera tíralo Encontré Este jocote miren muchas Este jocote tiene jocote de iguana Este jocote es pero ácido Aquí está el jocotón Ahí está el palo Ahí está el palo Ese palo Ah tiene los jocotes Ya van a ver Ahí le vienen los jocotillos Esos palos se cargan pero nadie les hace caso Vean aquí como se han perdido Vean aquí como se han perdido Vean Son ácidos pero de lo ácido que ya se dice ácido Entonces nadie se los come Este Ese jocote A ver porque existió ese jocote Si nadie se los come Bueno nomás las iguanas según se los comen Por eso le dicen jocote de iguana Pero a ver que onda Porque la gente no Bueno no se los come porque es bien ácido Ese jocote es bueno como para cortar Y sacar una chela y tomar un trago de chela Y un jocotillo bien ácido Hasta ganas me dieron ya ¿Qué pasa? ¿Se van a cambiar? Oye Chon porque hay vestido A mí se lo dije llamaba Le dije Es que si ¿Y usted Yolanda que trae? Yo vestido Pero es un papo Un papo vestido voy a llamar yo Voy a pasar también No Todas van a ir con vestido Pongan un vestido que le diga hasta aquí Pongan un vestido que le diga hasta aquí Ahí nos esperan No vamos a cambiar con vestido Porque la verdad es que yo no se los come Vámonos Pásen Les vamos a dar privacidad A las muchachas A las muchachas A las muchachas ¿No las vayan a estar vigiando por ahí? Ajá y ustedes escondiéndolos aquí de nosotros Aquí de nosotros Aquí no hay niña 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 No vale Unぶ stock Máquina Pongan un ve ako Y Easton Para el mundo No se quede Del Vida Pongan otro La derecha Estaba vacío en vacío, la pura y el libre. Qué muchachita esa, sinvergüenza. Así que ahora nos vamos para la casa, vamos para donde la Sandra, esperarla. Y nos vamos para arriba porque vamos a seguir grabando ahora. Porque nosotros ahí sí le pegamos por día este volado. Yo creo que... La Yolanda lleva como 50 mangos allí. Aquí pasamos la espalda con mi gordo. Con el mantequito pasamos por aquí. Sandra, este pisto no es la bolsa de atrás. Menos mal que su mamá es la tienda y usted agarre esa pista. Después no le salen las cuentas cabales. Miren, esa banda es una muta. Esa banda ya se arruinó porque se floreó. Ya cuando se florea ya no sirve. Pero sí, son buenas asadas, se las puede hacer asadas. Con huevo. Con huevo frito. La puede hacer en sopa de gallina india. ¡Qué rica queda! Es una delicia, men. Pero esta ya no sirve, Sandra. No, pero para el otro lado hay. Vamos a ver por lo menos esta que está aquí. Esta está buena todavía. Esta sirve, pero ya tal vez con huevo frito. Esa sí está buena. Esa sí está buena todavía. Esas dos están buenas. Esas boladas salen cuando empieza a llover. Los primeros aguajes urgen esa banda y salen. Y cae la gente a comer. Y eso se llama piñal. Ya cuando está así se llama muta. Y lo que saca la muta es más piñuelo. Así como este era un piñuelo. Este chiquitillo. Este chiquitillo. Ajá. Se hace atol. Sí. Entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta pequeña serie de videos. Regresamos en la próxima. Saludos, bendiciones. Salud. Salud.